Y se fueron las participantes de la tercera competencia en Little Park. Retrasa la favorita Bucking Lucky. Se ha quedado en la última posición. Viene Missy Boss, la número 4, a señalar el camino. En el segundo lugar, Not Afraid to Charge. En el tercer puesto se coloca Princess Anissa. Para el cuarto se moviliza Arby's Bit Moment. Más atrás lo está haciendo Bacol, penúltima de Saint Diva. La última lo está haciendo la favorita Bucking Lucky. Recta de enfrente en Little Park, 24-3. Es el parcial para el primer cuarto de milla. La número 4, Missy Boss, está en punta. En el segundo lugar, Not Afraid to Charge. En el tercer puesto, Arby's Bit Moment. Para el cuarto se moviliza la tordilla Princess Anissa. En el quinto se mantiene por dentro de Saint Diva, por fuera Bacol. Y sigue última, tal cual como partió la número 2, Bucking Lucky. Se sostiene adelante Missy Boss, la número 4, en 51 para la media milla. En el segundo puesto se va a colocar la número 3, Princess Anissa. Viene también con buen movimiento por la parte interior de la pista de Saint Diva. Por fuera, está haciendo lo propio la yegua Arby's Bit Moment. Y desde el fondo inicia en avance tanto Bacol como la favorita Bucking Lucky. Y se queda última, Not Afraid to Charge. Sigue adelante con ventaja la número 4, Missy Boss, en 1-17-4 para los Seifer Lens. En el segundo se coloca Arby's Bit Moment. Para el tercero, Princess Anissa. Cuando ingresan a la recta decisiva, sostiene la punta la número 4, Missy Boss. En el segundo, Princess Anissa. Para el tercero, Arby's Bit Moment. Cuarta y quinta se quedaron Bacol y Saint Diva. Está adelante Missy Boss, la número 4, con Raúl Mena para Alan Ferris, tercero. Y se les vino de punta a punta. Se sostuvo siempre Missy Boss. El segundo lugar es para Princess Anissa. En el tercero, Arby's Bit Moment. Cuarta, Pacol. Quinta, Design Diva. Quinta, Design Diva.